A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Les voy a ofrecerles a ustedes las noticias más destacadas en las últimas horas aquí en Honduras y en el mundo. Así que usted conéctese desde ya a nuestra plataforma de redes sociales en el canal en YouTube. puede encontrarnos como el reportero TVHN y por favor suscríbase y active la campanita para que nosotros podamos estar a diario ofreciéndole y notificándole nuestras transmisiones de noticias en el Facebook nos encuentra como el reportero HN oficial, igualmente en el Twitter como el reportero HN, para nosotros es un placer, para el equipo que conformamos el reportero Honduras y Sinfonoticias es un placer estar con ustedes a esta hora de la noche, les invitamos a estar pendiente porque traemos una agenda muy importante de noticias en el campo nacional e internacional hoy las autoridades policiales han desarrollado fuertes operativos en el territorio nacional principalmente en la zona norte del país, ya vamos a tener las imágenes, igualmente las actividades que desarrolla la agencia técnica de investigación criminal la ATIC en los diferentes centros hospitalarios del país, inspeccionando los ventiladores que fueron comprados pero que siguen sin estar funcionando según lo que dan a conocer las autoridades del ministerio público de la agencia técnica de investigación criminal hoy el secretario de coordinador de general del gobierno Carlos Madero ha pues ha instado a obreros y empresarios que se pongan de acuerdo porque si no el gobierno va a fijar el nuevo salario mínimo y ya le damos las condiciones del tiempo le contamos que aquí sobre la capital de Honduras está lloviendo y está lloviendo fuerte en la capital y vamos a estar pendiente de las informaciones que nos llegan de el cuerpo de bomberos porque precisamente el cuerpo de bomberos nos da nos envía la información que se está generando a cada instante aquí en la capital de la república nos han enviado hace un momento inspecciones que se realizan en la finca 10 y finca 11 esto es en el progreso ya están desbordadas las dragas de la altura de la finca 11 de ese sector quedando incomunicados por lo tanto algunos de los habitantes decidieron realizar evacuaciones preventivas esté pendiente de nuestra emisión porque vamos a a traerle las imágenes de lo que está sucediendo ahí en en esos sectores de el país vamos a a incorporar las imágenes para que usted pueda enterarse de lo que sucede en estos momentos ahí en la ahí en la zona norte de el país bueno mucha actividad del cuerpo de bomberos hoy atendieron un vehículo que se ha incendiado ahí siempre en el progreso un vehículo tomó fuego en la parte del motor utilizando mangueras en la colonia suazo córdoba información de actividades que ha desarrollado el cuerpo de bomberos en las últimas horas pero ya vamos a tener también el registro de casos de covid en las últimas horas aquí en honduras igualmente vamos a tener un contacto con el periodista manuel avilés quien nos va a dar a conocer quien nos va a dar a conocer la los resultados de los resultados de la reunión extraordinaria la cumbre extraordinaria de jefes de estado de el zika más españa así que ya le vamos a tener detalles de esta información mientras tanto nos vamos con los operativos este decomiso de droga valorada en más de 100 millones de lempiras este día ahí en la zona norte de el país esta es este es el estas son las imágenes de lo que ha sucedido hoy del reporte que han ofrecido autoridades tras una serie de operativos realizados en la ciudad de san pedro sula la fuerza nacional antimaras y pandillas con el apoyo del ejército de de la de varias instituciones de el estado reporta la detención de cinco sujetos vinculados al tráfico de drogas de manera transnacional que opera en el litoral atlántico las acciones policiales desarrolladas en una zona residencial de esta ciudad dejan como resultado también la incautación de droga valorada en más de 100 millones de lempiras las personas detenidas responden a los nombres de carlos alberto gonzález paz alias el beto freddy edgardo soriano pineda alias el viejo carla jesibel enamorado cardona alias la flaca júnior ramón orellana díaz alias el júnior y carlos enamorado cardona alias el scrappy en la fuerte operación realizada en la residencia al costa del sol participó la fiscalía contra el crimen organizado y la fuerza de seguridad interinstitucional nacional fusina donde donde decomisaron 287 paquetes de supuesta cocaína cinco armas de fuego y un fusil dinero en efectivo un total de 48 mil 255 vehículos teléfonos celulares libretas contables 28 cajas de municiones y 7 balanzas bien preparados los muchachos con todo el equipo para realizar esa honrosa actividad bueno lo decimos de forma irónica verdad bueno miren estas son las imágenes de esta esta incautación realizada este día ahí en ahí en san pedro sula en la residencial costa del sol en la residencial costa del sol ahí en la ciudad de san pedro sur este es el video las imágenes del momento en que eran trasladada esa ese cargamento de droga aquí a la capital de la república aquí aquí también en Tegucigalpa se han estado desarrollando fuertes operativos dentro de unos minutos vamos a tener también videos imágenes de las operaciones aquí en la capital de la república bueno vamos a regresar aquí al estudio hoy también el portavoz de la agencia técnica de investigación criminal ATIC Jorge Galindo ha dado a conocer elementos relacionados con inspecciones que realizan las autoridades en los hospitales del país para verificar el estado de los ventiladores que fueron comprados para ser utilizados en atenciones a pacientes con COVID sin embargo no han entrado en funcionamiento que es lo que dice Jorge Galindo el portavoz de la ATIC con respecto a estas actividades en los hospitales del país el ministerio público a través de la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública y la agencia técnica de investigación criminal han continuado con una serie de inspecciones en varios hospitales regionales del país esto con el objetivo de seguir dándole trámite y dar el seguimiento a esta denuncia y esto también caso por la compra de ventiladores mecánicos que realizó en su momento la comisión permanente de contingencia escopeco son 129 ventiladores que se trajeron en el avión presidencial hasta Honduras y que fueron distribuidos en los hospitales del país en total son 47 millones de lempiras lo que robó el estado de Honduras por la compra de estos ventiladores que de acuerdo a la inspección que ha hecho la ATIC no están dando la función por lo cual fueron comprados es decir para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19 estos ventiladores mecánicos en su mayoría están sin uso en otros hospitales del país sucede también que están en mal estado los dispositivos por los cuales estos aparatos funcionan no tienen ningún tipo de servicio por lo cual no se están utilizando hoy se ha continuado esta inspección en el hospital regional de Danly donde se ha verificado esta misma situación y estas mismas inspecciones continuarán en otros hospitales de otros puntos del país hasta completar la totalidad de los hospitales en los cuales se ha entregado estos ventiladores mecánicos que en su mayoría no están cumpliendo la función por los cuales fueron comprados bueno es lo que expresaba Jorge Galindo el portavoz de la agencia técnica de investigación criminal con respecto a estas inspecciones que se realizan a los hospitales del país verificando el estado de los ventiladores que fueron comprados para atender los diferentes casos de COVID en los centros hospitalarios del país vamos a ofrecer detalles con respecto a las negociaciones del salario mínimo el secretario general del gobierno carlos madero instó este jueves a empresarios y obreros a consensuar de verdad y con transparencia el ajuste al salario mínimo porque es un derecho de la gente de vengar un mejor ingreso han transcurrido seis meses sin que se llegue a un acuerdo empresarios y obreros deben negociar de verdad está en sus manos hacerlo pues es un derecho que tienen los trabajadores señaló el ministro añadió que si no se llega a un arreglo el gobierno está listo para fijar el nuevo salario mínimo y será con mucha responsabilidad esta decisión no será política sino técnica es lo que ha asegurado asegurado carlos madero de inmediato antes de irnos con un contacto con el periodista Manuel Avilés vamos a ofrecerles las condiciones del tiempo que imperan en las últimas horas en el territorio nacional ya les contamos está lloviendo en casi toda la capital de la república se reportan ya desbordamientos allá en la zona norte del país vamos a tener mayores detalles en los próximos minutos mañana viernes se mantendrán las condiciones inestables en la mayor parte del territorio nacional produciendo precipitaciones de leves a moderadas acompañadas de actividad eléctrica registrando los mayores acumulados sobre las regiones occidental central y sur en el resto del país tendremos probabilidad media de chubascos débiles al finalizar la tarde la fase de la luna es luna nueva el oleaje en el litoral caribe de 1 a 3 pies máximos de 5 al norte de las islas de la bahía en el golfo de fonseca de 1 a 3 pies es lo que es lo que se conoce con respecto a las condiciones del tiempo y de inmediato nos vamos entonces con la con las imágenes de lo que ha sucedido hoy en esta cumbre de el SICA creemos que ya tenemos el contacto con el periodista Manuel Avilés para que nos dé detalles con respecto a lo que ha sucedido hoy ahí en en esta cumbre de el SICA en Costa Rica el SICA más España vamos a ver si ya tenemos conectado al periodista Manuel Avilés buena noche Manuel Buenas noches Alex Epinal y buenas noches a nuestros compañeros amigos de Info Noticias en efecto así como tú lo has recalcado hoy se reunieron los presidentes que pertenecientes al SICA o al sistema de integración de Centroamérica y yo también hay que abondarle también de que ha sido la parte invitado el presidente de España al señor Pedro Sánchez él ha sido una de las piezas principales en esta cumbre en donde se han reunido y hoy hoy estaban celebrando también 30 años el 30 aniversario de la fundación del sistema de integración centroamericana porque esta se formó en el año de 1991 tomando como sede nuestra capital Tegucigalpa entonces hoy se ha dado también a esto se ha dado a conocer parte de celebración de estos 30 años que se han celebrado de de la de la existencia de este sistema de integración centroamericana hoy hicieron un llamado urgente a la solidaridad global para en este caso de la pandemia verdad para asegurar mecanismos internacionales justos transparentes equitativos eficientes y oportunos universales y ágiles para todos los países puesto que es la única forma en que el mundo puede superar la pandemia y esto lo han dicho porque de todos he sabido Emanuel que pues el que más tiene más acapara y muchos países pobres pues han tenido que estar recurriendo a la a la a la a la voluntad de algunos otros países que tienen la capacidad porque muchas familias no tienen acceso a una computadora muchas familias no tienen ni lo que se llama un celular para poder tener intercambio con los maestros y lo último que escuché que habían sido más de 200.000 niños que habían quedado fuera del sistema educativo el año anterior ¿por qué motivo? por eso porque la familia no tenían cómo ingresar cómo tener un acceso a una computadora entonces yo hablaba con unos maestros del COPEM y yo les decía a ellos ¿por qué motivos habiendo centros comunales en barrios y colonias Alex Espinal ¿por qué motivos el gobierno no viene y toma computadoras los lleva a estos centros y llama a los niños o a los padres de familia que son de bajos recursos económicos y decirles que ahí hay computadoras ahí hay internet para que los niños no pierdan sus clases perdón no pierdan sus clases y así poder pasar un año electivo totalmente eficiente porque ha hecho falta también no eficiente en el sistema educativo entre estas cosas y otros también han hablado acerca del saneamiento de agua recordemos que esto se está dando ahorita en algunas regiones del país el saneamiento de las aguas al final y así están trabajando muchas alcaldías entonces esto es lo que sensatizó más el presidente de Honduras con el presidente de España el señor Pedro Sánchez quien ha dicho que no se va a decir de él ha prometido ya un apoyo rotundo y total para toda la región centroamericana muy bien muchas gracias deseado Manuel Avilés vamos a quedarnos entonces con declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández brevemente porque ya prácticamente hemos realizado un amplio resumen de lo que se ha abordado en esta cumbre extraordinaria del SICA más España ahí en Costa Rica nos vamos entonces con estas declaraciones de el presidente Juan Orlando Hernández porque antes Honduras el país más violento en la paz de la tierra pero esta tragedia del narcotráfico maras sandías bandas criminales se mueve de un lugar a otro en la región y tenemos que abordarlo integralmente y de manera reciente otra tragedia la tragedia obviamente que todo el mundo ha vivido de la pandemia con un saldo terrible en día pero también con un efecto duro en la economía y en el voltio de los pueblos del mundo pero Honduras Guatemala Nicaragua creo que todos los demás países de la región en mayor o menor medida sufrimos nosotros el embarque de 12 huracanes destructivos en menos de 5 días y lo miramos en conjunto estos eventos marcan un espacio en la historia de Honduras lo más trágico que hemos tenido en toda nuestra existencia como refugio bueno eso es lo que expresaba el presidente Juan Orlando Hernández licenciado Avilés algo más que aportar con respecto a este tema o hay algunas incidencias en Comayagüela con esto de las lluvias pues miren que ahorita estoy aquí en Comayagüela y si realmente no está lloviendo fuerte fuerte más bien ojalá que porque la represa recuerde que han estado vacías tenemos tiempo desde que no ha llovido y démosle gracias a Dios por esta agua que está cayendo y que no se vaya a dar ninguna incidencia fuerte dentro de la capital porque aquí hay lugares que son de deslizamientos zonas de deslizamientos y estas son las zonas que siempre Pocopeco está haciendo acopio de ellas para que no vaya a haber ningún daño físico que lamentar en ninguno de nuestros compatriotas no pues simpligenciamente ya decidirme de este final y a recalcar únicamente lo que habló el presidente también de que en cuanto al narcotráfico de que en gobiernos anteriores se pasaba el 87% de la droga que iba en dirección a Estados Unidos por Honduras hoy dice que el sistema de seguridad norteamericano y otra gente también de seguridad del país del norte han dicho de que ahora se está dando en menos de un 4% o sea que ha bajado el 85% el transcurso de la droga por nuestro país ha bajado de un 81% bueno ojalá la verdad que esto sea cierto pues mire hoy lo que pasó ahorita en la tarde simplemente con este grupo de jóvenes que también la policía la fuerza antimara estaba detenido y ojalá que todo este trabajo pues la cosa es animar pues que ojalá que todo esté dando tal como sea la verdad y que nuestro sistema de seguridad pues nos brinde a nosotros como habitantes de esta nación una seguridad tanto física como jurídica ¿verdad? Alex Epinal bueno esto con usted al estudio de Sinfonoticias muchas gracias al abogado periodista Manuel Avilés ha estado en contacto con nosotros aquí en Sinfonoticias dando a conocer elementos relacionados con la cumbre extraordinaria de jefes de estado de el sistema de integración centroamericana más España este día allí en Costa Rica nos vamos a ir rápidamente con lo que ha sucedido en con estas elecciones allá en el Perú ya está claro el panorama ahí en Perú la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio a conocer en su último reporte que con el 100% de las actas procesadas Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú de acuerdo de acuerdo con el informe de las 3 de la tarde hora de este miércoles 4.23 de ahí de Chile el candidato de Perú libre obtuvo el 50,199% de las preferencias lo que significa 8.800.000 8.800.000 4.86 votos mientras que la postulante de la Fuerza Popular sacó 8.730.712 es decir una diferencia de 69.774 sufragios 69.000 una diferencia de 69.774 sufragios se espera que esta tarde el organismo dé a conocer el conteo final con el 100% de las actas contabilizadas para así establecer al nuevo presidente de la república de allí de el Perú y nos vamos hasta Venezuela rápidamente con lo que acontece allí relacionado a las vacunas el gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció que unos 10 millones de dólares fueron bloqueados como consecuencia de las sanciones internacionales impuestas al país por Washington impidiendo a Venezuela completar el monto requerido para ser beneficiario del mecanismo COVAX creado por Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la inmunización el bloqueo de fondos se produce en momentos que el gobierno venezolano busca dar un impulso a su plan masivo de vacunación contra la COVID-19 eso es lo que sucede allá en Venezuela y ha reaparecido hoy el polémico expresidente de la república ahí en Estados Unidos Donald Trump exige a China el pago de 10 trillones de dólares por el COVID-19 a pesar de que fue vetado de las redes sociales y perdió las elecciones el expresidente de Estados Unidos Donald Trump continúa en su guerra contra China ahora exigiendo 10 trillones de dólares como compensación por el COVID-19 a través de un comunicado el polémico exfuncionario estadounidense se autoproclamó ganador contra sus críticos además de probar que sus teorías sobre el COVID el origen del COVID en China fueron ciertas por lo que exige la compensación de 10 trillones de dólares pide nada más Donald Trump un hombre muy ambicioso bueno esto es todo por hoy agradecemos la fina atención que nos dan todos ustedes para ingresar a sus hogares con nuestra emisión de noticias a través de el reportero Honduras recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube el reportero TVHN así usted nos impulsa para continuar animosos aquí ofreciéndole los detalles de las noticias más importantes de Honduras y el mundo y siempre de la manera más profesional como nos caracteriza aquí en el reportero Honduras gracias al periodista Manuel Avilés que también ha estado con nosotros parte del equipo de el reportero Honduras informándonos con algunos elementos noticiosos gracias a todos ustedes por formar parte también de nuestra familia aquí en el reportero Honduras soy el periodista Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras feliz noche feliz tarde feliz mañana donde quiera que se encuentre y que Dios le bendiga recuerde cuídese del COVID no baje la guardia siempre practique la medida de bioseguridad hasta pronto esto fue sinfo noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero Honduras no baje la